Hola, buen día para todos y todas, deseo pues que estemos en perfecta armonía, hoy nos acompaña el amado Arcángel Miguel y nos dice, estás listo para liberarte de todo lo negativo, estás listo para generar una nueva frecuencia energética y estás listo para ser un maestro interno en tu propia presencia y esencia. Entonces hoy visualicemos la presencia y la asistencia del amado Arcángel Miguel, curámonos con esa luz azul y dispongámonos a reconocer qué emociones negativas se expresan en nosotros, qué pensamientos negativos se expresan en nosotros, qué actitudes negativas, qué acciones, para que de esa manera nos reinventemos y transformemos a nosotros mismos. Un abrazo de luz infinita para todos y todas. ¡Chao!